Música 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 de las entidades de los partidos de los partidos respecto de los fondos públicos que se han recibido a través del Congreso Nacional Electoral. No te casi por otra duda, un financiamiento que lleva al Estado, un financiamiento no de la naturaleza pública, y en ese sentido la desincomparación de la inicia de la Fiscalía y del ámbito al cual se responde a encontrar los fundamentos y los destinos de la Fiscalía. Sin embargo, quien es descontrolada de la Contraloría también, y hoy se dispuesto ya a algunas acciones al respecto, quien es descontrolada de la Contraloría, también el auditar la forma como el Consejo Nacional Electoral controla los recursos provenientes del Estado y de todos los Estados para la actividad partidista y política como el Estado. Conplicaciones que hemos dicho por el Contralor, en un caso de una pregunta con la que tenemos este diálogo, ¿cuándo está invitado a que nos ha llegado a los siguientes primeros? ¿Sócríbete a la gente? Buenos días, gracias Eduardo. Buen día, presidente. Bueno, el financiamiento de la política tiene dos grandes componentes. Un componente es el financiamiento de los partidos, y el otro componente es el financiamiento de las campañas. Son dos cosas distintas. Por cierto, el tratamiento es distinto. Yo estoy todo así, yo imagino que hay un ámbito ahí, nunca contigo, ni otro. Yo estoy todo así. Yo diría que el código de la democracia, a veces el finisco, e incluso las instituciones entre el financiamiento de las campañas, que existen el financiamiento de las organizaciones muy políticas. Son dos características distintas. El financiamiento de las campañas encuentran otro tipo de interés. Este es un financiamiento irregular, financiamiento sublícito. Hay que tener mayores controles, ¿no es cierto? Hay que tener escondes, escondes, escolares, y les corresponde al Consejo Nacional Electoral. El inicio al que no se trata de fondes públicos, como dice el consejo. Bueno, a ver, aquí hay cuatro instituciones que están involucradas en el control de este tipo de fondos de financiamiento de la política, las dos vertientes. Primero, la primera obligación del Consejo Nacional Electoral. Él controla todo. El financiamiento de campañas, bien financiamiento de las partes controladas. El Contrador General del Estado, que controla el uso de los recursos públicos que se entregan a las organizaciones históricas. Vamos a ver, en este caso, voy a decir algo permanente, porque ya no hay el fondo de rotación de gasto electoral. Yo, además, voy a controlar el tema de la empresa de espacios en promoción electoral que se avisa para las organizaciones comunitarias. Lo voy a permitir dar mi infusión distante a la sensación de que no me quedaron hoy. Y el discreto, todo lo más, cualquier momento, otra vez, es cómo evitar y en dónde buscar las exposiciones que lleven y los procedimientos para que esas leyes se cumplan, que eviten que el dinero fútbol, que no se presumen, y de los impresos, que fueron con aportes no declarados, y muy probablemente sacando sus costos motivos y privilegiosos y servidores empregados por empresas a favor del partido. Bueno, no querían ser declarados porque son prohibidos. El discreto de la democracia sólo admite el aporte de personas naturales privadas. ¿Me entiendes? No admite el aporte de personas jurídicas de tan fuerte que no querían declarar. En ese sentido, hay una trampa que haya una competencia de fiscalía respecto a los delitos que fue una vez establecido de acuerdo al Código Urbano Junto de Barcelona, pero también una competencia del servicio de rentas internas. Desde luego. Porque hay unas 3.000 similares, unas 4 juntas, que tienen las otras las locales. Es decir, hay 4 organizaciones. Pero el director ahí pudo haber identificado estos derechos que le habían querido, pero son, claro, derechos de mí. Y además la guardia. Porque además la unidad de agrado de activos tiene que actuar siempre permanente junto en campaña. Especialmente el financiamiento cuando se hace la facturación o triangulación y el partido no paga. Es decir, no hace ningún instrucio para pagar una propaganda, para pagar camisetas, no es cierto, para pagar movilizaciones y mucho dinero en su manejo inexistente. Y yo lo pregunto. Es que mientras más me hicieron este, instituciones corresponsales en este control, no hay más de las sensaciones. Ese es un tratado completo de las instituciones. Para mí sí, porque el proyecto de la democracia tiene la normativa que regula la participación de los partidos políticos en campaña y en el manejo del dinero no es clara en el Ecuador. Eso es un bascuro. Ahí sí hay muchos funciones. O de multa o de sustención de los derechos políticos para el responsable económico. Es decir, hubo una protección, una especie de protección a las organizaciones políticas, una especie de persecución en el país. Y este tipo de acoso, si yo prefiero que lo hagan públicamente, a que no estén haciendo escondidas. La ley debe ser clícita. No estamos en un agente financiamiento de las organizaciones políticas que controle absolutamente todo. Y además, no pueden curarla por el efecto del Conceso Nacional Nacional. Decir que es una constitución descontrablezada. No hay ningún interés para controlar. Es preferible no prohibir sino abrir la posibilidad de que la parte usted haga por el tema de otras. ¿Qué es lo que hagan? 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 No soy yo. ¿Qué es lo que hagan? ¿Qué es lo que hagan? ¿Qué es lo que hagan? Nosotros decimos, bien, no me ves la flota, pero las flotas están usando las canchetas, pagan una impresión, compra de los vehículos, contrátame la fila, páran, y sí, es alto. Entonces, esto está disfrazado, este disfraz está carísimo, que la solita la presa. Hay que decir, aquí hay un tema, ¿sabes?, en el tema del caso de este singular a controlar, porque son más fuertes y demás, esto es conclusísimo. Más bien, yo creo que van a entrar en el campo del crecimiento de algún tipo de edito regulado por el sólido orgánico. Y aquí hay impresas y empresarios, llamando a esa tele. Entonces hay empresas que operan ahí por ahí y que seguramente están contactistas del Estado, en su nombre de todas las cosas. ¿Y eso es que escucho la prohibición? Porque esto no va a ir a ser de tiempo de notificar, de no poder, ¿cómo se llama?, no poder apostar, pero a mí lo que me llamara si yo no es algo que, ¿no? Que si a mí fue un escándalo hace más de 10 años con el tema, los recursos, con los que crearon el Código de la Democracia, que las empresas no pueden aportar, que el Instituto, es un dispositivo para los de Balfour y decir, cantaciones, para que hagan los apuntes y recibir favores y otras dádivas. Usted no puede decir, esto es que el escuador tiene que llevar hasta el último, la sustancia, todo lo sustancia, el control de una función electoral y sus consecuencias. Con teoría, el centro de contras. Fiscalía, que se veían sus trabajos y cuanto más continúe, esto plantea reformas al Código de la Democracia. Por ejemplo, a mí me parece que una de las reformas al Código de la Democracia es justamente el mantenimiento de la política. El dinero de la función cronatológica es lo que realmente está llevando a una degradación de la calidad de la democracia electoral. Por base a ustedes, porque tenemos un código de democracia, las compañeras, bastantes, con muchos vacíos, donde ya en el tema electoral mismo estamos pensándonos de los resultados y de los efectos que tienen. y el tema de la democracia electoral es la política cultural. Vayan imponiendo, bajo el secreto de Aguantillo, se veía en la política, al menos últimamente. Y en veces que pisaran bolsa, acuestan periódicamente, para un candidato. A la suerte y en mitad actuales y de los fuertes y de las juventudes. Carlos Aldenaga, presidente. Desde la Suprema Electora de esta mañana, gracias por acercar a todos los años. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, amigos y amigos. todos venimos a través de nuestra pantalla y también a través de la señal de Pública FM. Sigan con eso, que es nuestro próximo servicio a través de estos caminos. La nueva historia de la nueva 2655, el primer impreso público. Gracias por ver el video.